Hola mis queridas amigas, por fin una periodista preparada y con credibilidad como es Ana Rosa Quintana esta mañana le ha dicho a Rocío Carrasco si tanto estás padeciendo, si tanto te han hecho donde tienes que ir es a un juzgado y no ir a los platos a denunciar este tipo de cosas pues bien amigas lo cierto es que tiene toda la razón del mundo, Rocío Carrasco cada día está atacando con más fuerza, con más dureza a toda su familia y ahora le ha tocado a José Ortega Cano, viudo de su madre Rocío Jurado la verdad es que la hija de la más grande está atacando con muchísima dureza a José Ortega Cano, no le da tregua, no le da descanso y ella pues sigue contando los episodios supuestamente de maltrato que tuvo José Ortega Cano hacia su madre Rocío Jurado pues bien amigas como podemos imaginar todo esto afecta muy mucho a José Ortega Cano donde le vemos perder los nervios cada vez que las reporteras le preguntan si él en algún momento ha maltratado supuestamente a su mujer Rocío Jurado pues bien si Ortega Cano no tenía bastante con este tipo de acusaciones anoche Kiko Hernández en el nombre de Rocío hizo una pregunta a Rocío Carrasco y como siempre digo una imagen vale más que mil palabras aquí os dejo el fragmento y vosotras mismas opinad ese manuscrito que tú tienes de tu madre el resto lo quemas pero esa hoja que tú te quedas y aportas al juzgado a mí me dicen que lo que pone y te lo pregunto es son las 8 de la mañana y Ortega Cano ya me ha dado la primera hostia ¿qué quieres que te diga eso? ¿es cierto? yo creo que eso es algo Kiko que pero en un momento que se lo deben de preguntar a él cuando vaya a otra entrevista maravillosa se lo deberían de preguntar a él porque él tiene el mismo papelito que tengo yo perdón él sabe lo que pone en el papel perfectamente repito, puedes repetir, sí son las 8 de la mañana son las 8 de la mañana y José me ha dado ya la primera hostia del día vuelvo a repetir que se lo deben de preguntar yo es un tema donde no voy a entrar vuelvo a repetir hasta que no tenga que entrar y donde tenga que entrar él tiene el mismo papel que yo porque yo lo entregué en sede judicial y a él se le dio, a su abogado se le dio una copia él sabe perfectamente lo que pone en ese papel entonces la próxima vez que vaya a una entrevista que tengan lo que tienen que tener que se lo pregunto pues Maragro de Ocamila también lo sabe pero es una fuente solvente pero Maragro de Ocamila lo sabe porque fue la que instó supongo la aportación del solvente pero no, por un momento Rocío, es una fuente solvente muy solvente tan solvente que ha participado hoy aquí en este programa sinceramente, amigas mías no sé a vosotros qué os parece todo esto pero pienso que Ana Rosa en su momento ha tenido razón diciéndole a Rocío Carrasco que donde debe de dirimir todos estos tipos de acusaciones es en un juzgado y no, desde luego, en un plató de televisión porque son cosas muy, muy delicadas bien, amigas mías si os ha gustado el vídeo si ha sido de vuestro interés os agradecería un like que compartáis y nos vemos en el siguiente vídeo, amigas